¿Cuándo decimos el control de precios, decimos el control en toda la cadena de valor? Porque para eso tienen que participar los trabajadores, las trabajadoras, las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, los trabajadores de la economía popular, porque ahí sí vamos a saber cuál es el verdadero precio de los alimentos y que la mayoría de ese costo que hoy tenemos que pagar es especulación de estos señores. Lo que hacen estos señores es planificar sus ganancias y con eso planifican las ganancias y ahí está la inflación. La inflación es la ganancia que tienen los formadores de precios de alimentos, de medicamentos y de todos los productos de primera necesidad que tiene que consumir fundamentalmente la clase trabajadora, el pueblo y los sectores más vulnerables. Por otro lado, que quede muy claro con todas nuestras propuestas. Los que estamos acá, los compañeros de las organizaciones sociales que estamos acá, de las organizaciones barriales, de los sindicatos, bajo ningún punto de vista estamos para hacer gobernable la pobreza, estamos para transformar la sociedad y establecer una sociedad con justicia social. No estamos para contener ningún conflicto. Los que trabajamos en los barrios vemos las caras de los pibes, de la familia, que están perdiendo la dignidad porque van a buscar un plato de comida. Que los que trabajamos en los barrios haciendo las ollas sabemos que hacemos un laburo, que es un trabajo porque es para los compañeros y los vecinos que no tienen ese plato de comida. Pero nos indigna tener que llevar un plato de comida cuando ese plato de comida tiene que estar en la mesa de los argentinos. Porque estos señores especulan con todos los productos que hoy no podemos comprar. Porque no podemos comprar leche, no podemos comprar, estamos cerca de la Pascua y decimos no comemos carne. Los argentinos no comemos carne hace rato, señores. Hace rato que no comemos carne. Hace rato que estamos cansados de seguir viviendo así. Pero fíjense, ¿quién dice el valor y el costo de lo que sale del alineamiento? Lo dicen ellos. Nosotros, el pueblo argentino y nuestros representantes no tienen el costo del precio de los alimentos. Entonces, ¿cómo podemos discutir un precio justo si no sabemos lo que es el costo? No sabemos cuál es el costo. Lo traen estos muchachos el costo. Esto no puede pasar más. Esto se está discutiendo. Por eso están pasando las cosas que pasan y no se toman las resoluciones que se tienen que tomar. No puede ser más. El Estado tiene que tener el costo de los alimentos para poder discutir cuál es el precio justo. No venimos acá a hacer que peleamos. No venimos acá como un punto de llegar agorizante para luego morir. Es un punto de inflexión. Desde aquí queremos convocar a todas las organizaciones populares, a todos los intendentes, a todos los diputados, a todos los gobernadores, a todos los funcionarios del gobierno nacional y al propio presidente a que se animen a transitar y recuperar las mejores páginas de la historia que es protagonismo de la clase trabajadora, de los sectores productivos que piensan para ir por adentro y a ganar las calles para poner de pie una propuesta basada en la soberanía, el trabajo digno y la producción.